Aquí fue el área donde nos aportaron a todito ahí. Jorge Luis Silva aún no supera el susto que pasó en su tienda de celulares de Herrera el pasado 1 de marzo, cuando a mano armada y a plena luz del día, unos delincuentes irrumpieron en su local, amarraron a todos los presentes y sustrajeron la mercancía que tenía en almacén. Nos estaban ubicando porque yo lo vi en la cámara que pasaron varias veces, y esperaron que aquí adelante no hubiera gente. Silva explica la impotencia que sintió al pedir ayuda a los agentes policiales que estaban de servicio. Los ladrones pueden venir aquí a hacer cualquier cosa y nadie va a hacer nada porque no hay orden de arresto. Inseguridad es lo que sienten moradores de distintos barrios del Gran Santo Domingo al afirmar que reciben amenazas de los delincuentes que andan armados. Nadie puede entrar a visitar a nadie, porque si no es por aquí atracado. Y cuidado quien habla, que es con amenazas. Ahora ya, yo no cojo esa. Yo tengo 66 años, a mí me da lo mismo que me maten. Ya no se usa cuchillo ni machete, es con pintor y arma larga. ¿Y qué delincuentes están con un cuchillo? Ya eso no se usa. Atracos similares ocurren con frecuencia en diferentes sectores, por lo que los afectados se quejan de la poca presencia policial y exigen a las autoridades aumentar los patrullajes. Aquí usted va al destacamento, usted no es un policía para meterle a una persona en pesa. Vaya a verlo para que usted vea vacío todos los días, ahí no hay policía. El presidente Abinader anunció que el 22 de marzo presentará su Plan Nacional de Seguridad a fin de reducir la delincuencia y la violencia. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, reconoció esta semana que debido a la pandemia solo el 50% de los agentes policiales realiza los patrullajes cotidianos. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Amén.